Ante la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial, el mandatario Martín Vizcarra sorprendió a más de uno pidiendo al Congreso acelerar el proceso. En ese sentido, el jefe de Estado solicitó acudir al Parlamento esta misma semana y no esperar hasta el lunes. Que no alarguemos la incertidumbre, que la cortemos dentro del plazo que está estableciendo la norma, puede ser el jueves en el pleno pasado mañana, o el viernes que sí tenga una sesión extraordinaria y estaremos. Ya veré con el abogado cuál es la pertinencia de que esté el abogado, esté yo o estemos dos juntos, pero sí va a estar. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, indicó que la vacancia presidencial obedece a intereses particulares. Lo que están buscando algunos congresistas es que el Congreso a la vez gobierne y legisle. Y eso sería totalmente desastroso para el país, teniendo en cuenta que se están presentando iniciativas o proyectos legislativos que están destruyendo la caja fiscal del país, que tienen iniciativa de gasto. Por otro lado, el presidente Vizcarra no acudió a la citación del fiscal Germán Juárez Atoche y viajó a Lambayeque, donde se refirió al oficio enviado a la fiscal de la nación. Como todo ciudadano, yo tengo el derecho a saber qué fiscalía es la que va a investigar la materia. No pueden investigar un mismo hecho dos fiscalías. Entonces, lo único que estoy pidiendo es que me digan cuál de las fiscalías. La fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, respondió señalando que su despacho carece de facultades para definir competencias en investigaciones en curso. Por su parte, el congresista Edgar Alarcón aseguró que existe un sexto aspirante a colaborador eficaz que ya dio su declaración a la fiscalía de manera voluntaria sobre los casos por los que se investiga al jefe de Estado. El día de ayer se apasionó un exfuncionario que ha trabajado con Martín Vizcarra en el gobierno regional y también últimamente en el ejecutivo y está apestando a la colaboración, a la fiscalía. Pero además, el presidente de la Comisión de Fiscalización indicó que este nuevo aspirante a colaborador eficaz sería un personaje muy cercano a Vizcarra y que incluso llegó a ser ministro. Sí, ha trabajado en este gobierno en la posición de ministro, ¿no? Una relación muy cercana. Han trabajado, pues ha sido persona de confianza del presidente Vizcarra y si quiere colaborar con la justicia en buena hora y estoy seguro que va a dar, pues, información que va a corroborar de repente hechos que esté investigando la fiscalía. Por su parte, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Etimer Trujillo, que también fue gerente del gobierno regional de Moquegua, en la gestión de Martín Vizcarra, negó ser aspirante a colaborador eficaz. Son colaboradores eficaces quienes han cometido algún delito y lo reconocen para exculparse. No soy ni seré colaborador eficaz porque en toda mi trayectoria profesional no he cometido delitos y no he participado en hechos que vayan en contra de la ley. Alarcón prefirió, por ahora, no revelar el nombre de este supuesto sexto aspirante a colaborador eficaz, aunque indicó que ya pidió su declaración a la fiscalía.